71 No más para que sepa No a 67 No a 57 Pero 47 centavitos Únicamente pierna y mulo de pollo Aprovechela Sí Ándele pues No más para que sepa Dos piececitas Una Dos Reservaditas ¿Algo más que le podamos dar ya? No la puedo interesar en tiritas de puerco En especial si gusta llevar Tirita Claro Unos camaroncitos Filete de tilapia Filete de baza Que tenga usted un excelente día Aprovecho Le va a salir una tinga riquísima Se ve y se corre con el 74 74 74 75 75 75 Señora, señorita, buenas, bienvenida ¿Qué le podemos dar el día de hoy? Sí, claro Mire, fresquecita, fresquecita Venga Acá está de este lado, mire Miren nomás qué frescura Qué ricura se va a llevar Recién cortadita Country style Pork ribs Pork ribs ¿Cuánto le damos, donny braz? ¿Cuánto le damos, donny braz? ¿Cuánto le damos, donny braz? Vamos con la Es pescueso, mire, está así ¿Algo más que le podemos dar ya? Espinazo, espinazo lo tenemos Nomás es, pero pescueso Pero está bonito, mire Algo más que la Podemos dar No le puedo interesar en pierna y mulo de pollo 47 centavitos únicamente Si gusta llevarlas Preparadas o no preparadas Que tenga un excelente día Mardilo pues para servirle Damas y caballeros Señores, señoritas Amigos y amigas Si ustedes quieren comer rico Fresco, barato No lo piensen dos veces Mi Pueblo Food Center Departamento de carnicería Y cremería es sin duda Su mejor opción Donde usted encontrará Precios justos Calidad Pero sobre todo Sonrisas gratis Acérquese y compruébelo Se va y se corre con el 78 78 78 78 78 78 78 Go in once 78 78 Go in twice 79 79 79 79 79 Usted que número tiene No Señora, señorita Aquí es Donde le dijo Doña Inés Acérquese Arríbese Llegó al lugar indicado No 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 No